Es una empresa inteligente, aquella, en que un grupo de personas que tal vez no sean extraordinarias, por el modo de estar trabajando, pueden producir resultados extraordinarios. Y ese plus es la inteligencia, no de cada uno de los individuos, de la organización. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cómo conseguimos que una organización sea una organización inteligente. Ese va a ser el próximo ascenso dentro de la empresa de los expertos en relaciones humanas, en recursos humanos. Toda persona, vosotros, vuestros hijos, vuestros empleados, toda organización, vuestra empresa o vuestra familia, o toda sociedad, el ámbito en que vivimos, para sobrevivir necesita aprender, palabra mágica, al menos a la misma velocidad con que cambie su entorno. Porque si cambia el entorno y no aprendo, estoy completamente desajustado. De manera que es una ley absolutamente evidente, pero que no pensamos en ella. Y si quiere progresar, tendrá que aprender a más rapidez de la que cambie el entorno. Y eso es lo que llamamos innovación. Innovación es quien aprende a más velocidad que el entorno. Y, por lo tanto, estamos pedidos, queramos o no queramos, en la sociedad del aprendizaje. ¿Qué es más importante? ¿La estructura de inteligencia o el uso que se haga de ella? El uso. Bueno, al buen uso de la inteligencia es a lo que vamos a llamar talento. Talento es el buen uso de la inteligencia. Y, por lo tanto, talento es la buena inversión del capital intelectual que tengamos. Y, de la misma manera que el capital lo podemos invertir bien o mal, y si lo invertimos mal, nos sirve de muy poco, la inteligencia considerada como conjunto de recursos acumulados que nos permiten resolver situaciones, la podemos invertir bien o la podemos invertir mal. Es muy importante que nuestros equipos, nuestros profesionales, sean capaces de desarrollar esos nuevos conocimientos y adquirirlos. Por lo tanto, la empresa tiene, digamos, dos focos fundamentales. Uno, en la generación del nuevo conocimiento que parte de los propios empleados. Y, segundo, la difusión de ese nuevo conocimiento que se ha generado entre el resto de los empleados de la compañía. Fomentar esas estructuras básicas, lógicas, que hablaba el profesor Marina, para que el conocimiento se pueda transformar en una innovación para sobresalir y no en una adaptación para sobrevivir. Que el 65% de los empleos en que van a trabajar los niños que en este momento están en la escuela no se han inventado y no sabemos de qué van a tratar. Entonces, eso hace que estemos intentando ahora ver cómo se configura un tipo de inteligencia que nos permita estar en buenas condiciones para, primero, aprender con mucha rapidez, segundo, aprender con mucha eficacia y, tercero, aprender algún tipo de competencias que sean de una enorme flexibilidad porque se puedan acomodar a tipos de problemas muy diferentes. Y, cuarto, que empecemos a saber cómo trabajar en un momento en que parte de nuestra inteligencia va a estar prolongada o suplantada por sistemas muy potentes de inteligencia artificial. Graduental Program es un programa destinado a jóvenes, jóvenes de menos de 30 años y que no haga más de cuatro años que hayan acabado su carrera profesional. Se les permite hacer un programa con contratos de prácticas durante 18 meses donde tiene que haber una rotación por tres unidades diferentes como mínimo de la entidad y lo que conseguimos es que aquellas personas sepan dónde mejor pueden aplicar aquellos conocimientos que han adquirido en las universidades o en los másteres, etcétera. Y, después, esto siempre tutorizado por gente de cada unidad y mentorizado por un directivo del banco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!